Vacas resistentes al cambio climático, Estados Unidos las quiere crear. Esta noticia es un poco rara porque sabemos de antemano que el gobierno de Donald Trump simplemente no cree en el cambio climático. De hecho, eso se notó hace muy poco con dar pie atrás al acuerdo de París o por ejemplo cuando apenas asumió como presidente, desde la web de la Casa Blanca eliminaron todo registro online sobre esta temática. En fin, lo raro está en que si bien niegan que el cambio climático es un problema, Estados Unidos aprobó en una primera etapa 733 mil dólares para investigación en vacas que resistan las altas temperaturas del cambio climático. El Instituto de Ciencias de la Alimentación y Agricultura de la Universidad de Florida quiere crear vacas capaces de resistir un clima con altas temperaturas ya que el estrés por calor es un factor que limita la producción de proteína animal y afecta negativamente a la salud del ganado. El primer paso será estudiar el ADN de la vaca Brangus, una variedad especialmente resistente a la vida en entornos con altas temperaturas. Ahora veamos qué pasa con este doble estándar estadounidense. Puedes ver este y todos los capítulos del Express en ohmygeek.net. Nos vemos.